Hola, mi nombre es... Bueno, ¿a quién le importa? Solo soy una maleta. Soy un mísero objeto cuya vida no vale más de 20 euros en la tienda de la esquina. No tengo nada de especial. Visto de tela, ando con un par de ruedas y dispongo de un asa para ayudar a aquellos que me utilizan, como si fuera un pañuelo. Aún me acuerdo del primer día que salí de la tienda, dispuesta a comerme el mundo. Y fue el mundo el que terminó comiéndome. Todo parece ir bien. Va todo muy deprisa, de allá para acá, hasta que de repente, un día, el tiempo se detiene. Entonces me doy cuenta de que, por muchos viajes que haga, siempre estoy en el mismo sitio. Conozco muchos lugares y a la vez ninguno. Vuelo y no respiro libertad. Transporto cantidad de cosas. Me desvivo por llevar esa ropa que nunca te pones. Ni te imaginas lo que sufro algunas veces. Pero por mucho que me llenen, siempre me siento vacía. Y el resto de mi vida la paso abandonada en un sórdido y sucio rincón. Bueno, si a eso se le puede llamar vida. Triste, ¿verdad? Solo me queda esperar el día en que se me rompa la cremallera para dejar de sufrir. A nadie le importo. Nadie se va a parar a escucharme, a preguntar cómo estoy, o a saber que lo único que necesito es... ...no propongo tiempo. y 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 por cierto mi nombre es Enid gracias por escucharme y 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